¿Cómo se ha convertido en la asociación Civil Cruz del Sur? Gustavo Galeani, presidente de la Asociación Civil Cruz del Sur. Estás concretando un viejo anhelo, algo que históricamente causó furor, como es el bowling en Bahía Blanca, después se perdió, y bueno, vos lograste reflotarlo en cierta manera. Sí, primero me diría gracias por venir y acordarse de una actividad sumamente amateur. Y sí, es verdad, yo llevo muchos años vinculado al bowling, por una y otra vía, como dirigente y como jugador, mucho tiempo. No soy jugador retirado, pero sí estuve un poco retirado, abocado a la tarea de dirigente, con la finalidad de mostrar que el bowling se puede mirar con ojos de deporte y en el lugar que corresponda, ¿no? Entonces hubo que buscarlo al lugar y generarlo, que fue realmente difícil. Una tarea que arrancó en 2010, ¿no? Con un proyecto de ideas y bueno, y ahora se ve concretado con este hermoso centro que tenés acá en Falucho 60. Exactamente, era un proyecto de, fue mío básicamente, volcado a una comisión de 10 jóvenes, que después fueron más, fueron 20, pero después cuando fuimos trabajando, algunas máquinas se fueron quedando en el camino y en algunos momentos de, fue bastante soledad, pero era tan fuerte la ilusión de concretar esto que ahora, bueno, verlo a veces entro acá y ya con mucha gente o en soledad, me sigue asombrando hasta a mí mismo lo que se logró, ¿no? A dónde se llegó. Si bien ya organizaste un torneo de damas, un torneo de caballeros para categoría B, ahora si viene el plato fuerte para lo que va a ser el fin de semana que viene y el siguiente, una semana de bastante actividad. Una semana puro bowling porque lo que se jugó acá fue organizado por la Liga Argentina de bowling, vieron el lugar, les gustó, les sedujo la situación que generaba todo esto por la cantidad de canchas y se armó el argentino de damas y categoría B. Y ahora sí viene el plato realmente fuerte que es la categoría A, la primera de hombres, o sea que juegan y es un... Campeones argentinos, ¿verdad? Sí, 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 hay no menos de... Creo que son fácil cinco campeones argentinos que vienen, un catamarqueño, un capitalino, sí señor, uno de Necochea, uno de Mendoza, muy interesante. Voy a ser un poco el anfitrión del lugar y también voy a despuntar como jugador porque fui invitado y aunque cueste creerlo, en mis propias canchas he tenido muy poco entrenamiento, pero vamos a poner el corazón arriba de todo esto, ¿no? Bueno, ¿esto es gratuito? Esto es gratuito, la entrada no hay, no existe entrada, por ende invitamos a todos quienes quieran venir, esto va a haber actividades de las 9 de la mañana hasta las 11 y media de la noche, 12 prácticamente, las competencias terminan a veces 10 y media, 11, depende del cronograma y se va jugando de cestetos, capaz que el domingo ya arranca como cesteto, el sábado pruebas oficiales, domingo vuelvo a repetir cesteto, lunes capaz que concluya algo de cesteto y empieza tríos, está lunes y martes tríos, después está miércoles y jueves pareja y señores viernes y no, no, el sábado yo sugeriría porque se juega una final donde hay una línea de oro, donde por ahí vienen todos cabeza a cabeza y queda un último resquicio para los 4 primeros que juegan solitos y definen el campeón argentino, es muy lindo, eso va a ocurrir allá por el sábado de la semana que viene. Muchísimas gracias y mucha suerte Gustavo. No, gracias a ustedes por acordarse de este deporte tan hermoso e invito a todos los que puedan ver este video y escuchar que vengan, que jueguen, que es muy lindo y que es fácil.